¿Qué pasa si el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así, ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces el barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador, así lo ha hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues, ¿cómo era eso de que el Barcelona era un club de cantera y no de cartera? ¿Cómo era eso de que el Barcelona se nutría solamente de futbolistas de la masía y no necesitaba mirar fuera? No lo entiendo. ¿A qué se refiere Xavi esta vez? ¿Ahora son de cartera? Como no hay dinero, no son competitivos. A ver, ¿qué quedamos? ¿Qué clase de club es el Barcelona? ¿No están tomando el pelo de nuevo desde Narnia? El Barcelona, como todos los equipos grandes, son de cartera. Porque quieren a los mejores futbolistas del mundo, estén de donde estén. Sean suyos o sean de otros equipos. Son unos cínicos. ¡Ay, ay, ay, Xavi! ¡Qué cínicos somos cuando olemos el fracaso! Y eso es lo que te pasa a ti. Que hueles el fracaso y te quieres quitar la responsabilidad encima. Y es verdad que Xavi ayer dijo la verdad y reconoce la situación que hay en el club. Que no es otra que un verdadero exastre asumido en una tremenda crisis social y deportiva. Y lo más preocupante. Pero sorprendente es que el que haya dicho todo eso sea Xavi, el que hable claro y reconozca la crisis económica del Barcelona. Cuando él ha sido uno de los principales actores de la película, no estamos tan mal dirigidas por Joan Laporta. Es un poco extraño que ahora que ha fracasado esta temporada quiera apartarse de las milongas que cuenta Joan Laporta. Cuando ha sido uno de los que más lo ha defendido. Yo no creo que Xavi sea ahora sincero. No creo que sea sincero porque sí. Simplemente se está protegiendo de los futuros fracasos. Y ya va avisando de lo que puede venir. Porque su equipo no va a ser el que va a protagonizar una nueva era dentro del fútbol mundial. Como dijo Araujo. Eso posiblemente lo haga el Real Madrid. Porque la realidad es que el equipo blanco hoy está año en luz del Barcelona. En lo económico y lo más importante, en lo deportivo. Y Xavi está preparando simplemente el camino. Quiere salvar su imagen. Y pasa la responsabilidad directamente a la directiva. Yo me apañaré con lo que me traigáis. Pero no me pidáis más. Si alguien tiene la culpa de los posibles fracasos. Va a ser la directiva. Eso es lo que está diciendo Xavi. Y eso. Que el Barcelona ahora. Tiene un gran equipo. Para competir muchísimo mejor de lo que le ha hecho esta temporada. Que nadie se olvide que el Barcelona es una de las 10 mejores plantillas que hay en Europa. Tiene un verdadero equipazo. Jugador por jugador. Nombre por nombre. Que no le da para competir la liga. O para competir por ganar la Champions. Pues puede ser. Claro que sí. Porque hay mejores equipos que el Barcelona. Pero para hacer el ridículo que ha hecho esta temporada. No, Xavi. No. Esa sí que es tu responsabilidad. Esa sí que es tu responsabilidad. Lo que está claro es que... Xavi ya está intentando justificar sus posibles fracasos. Y de ahí sus palabras. Ya sabemos todos que el Barcelona está en una quivera técnica. Y eso parece que a Xavi no le está gustando nada de lo que está viendo. Me parece a mí que en el barco culé va a empezar la campaña. Sálvase quien pueda. Y Xavi ya es el primero que ha saltado de las milongas que nos vende Joan Laporta. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. Un saludo madridistas.